En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar Por dicha o por desdicha, le echo whisky a las venas, no puede ni caminar En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad Hay cambio de aquel día, que le prometieron unos cuantos dólares más Y no tienen idea, de lo que les espera Alguien les hablará, de Cristo y todo cambiará Y aquella triste historia, se llenará de gloria por la gracia de Dios En este mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción Cierro de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Casi muere, ganó Orencia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor Y ahí es pandillero, un muchacho medioñero, que se vuelve la pastora Y no tienen idea, de lo que les espera Alguien les hablará, de Cristo y todo cambiará Y aquella triste historia, se llenará de gloria por la gracia de Dios Alguien les hablará, de Cristo y todo cambiará Y aquella triste historia, se llenará de gloria por la gracia de Dios Alguien los amará, y a su corazón llegará Haciendo todo nuevo, la luz del Evangelio jamás se apagará Haciendo todo nuevo, la luz del Evangelio jamás se apagará Haciendo todo nuevo, la luz del Evangelio jamás se apagará El Evangelio jamás se apagará Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Puedo levantar, estudiaré o trabajaré? Y pasado mañana vuelve y pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Han pensado en eso? ¿No es eso de alguna manera frustrante? ¿No es difícil de llevar? Yo a veces cuando me pongo a pensar así digo, no es fácil. O sea, la vida es un cúmulo de frustraciones. Es como, ¿para dónde voy? O sea, se han preguntado ustedes, ¿dónde terminará esto? O sea, miren que en cualquier momento partimos. Entonces, la clave realmente para poder vivir bien la vida es tener un proyecto claro de vida. Un proyecto certero. ¿Sí? O sea, debemos tener un proyecto de vida que nos satisfaga. O sea, si nosotros, o sea, no está nada mal tener intereses pequeños. De pronto tenemos el interés de terminar la primaria, terminar el bachillerato, terminar la universidad, especializarnos, comprar una casa, casarnos, tener hijos, viajar. Pero miren que todas esas son metas pequeñas. Pero ¿cuál es la gran meta de mi vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Yo creo que la clave, la clave siempre está en definir adecuadamente el proyecto de vida. Si mi proyecto de vida está bien organizado, está bien diseñado, yo les garantizo que podemos terminar nuestros días como los terminó Pablo. Pablo terminó diciendo, en segunda de Timoteo 4.7, terminó diciendo, antes de partir, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. O sea, él terminó adecuadamente su vida. ¿Qué podríamos decir nosotros si partimos hoy? ¿Podríamos decir lo mismo? He terminado la buena batalla, la he librado, me he mantenido con la fe. Yo creo que ese es el punto donde uno cuestiona lo que hace. Hoy vamos a entender cómo darle un proyecto de vida adecuado a nuestras vidas. Vamos a aprender cómo hacerlo y cómo disfrutar plenamente nuestra vida. O sea, esa es la manera en que nosotros podemos disfrutar la vida y ser felices. De resto, lo único que vamos a hacer es apagar incendios y crear nuevas y pequeñas metas que no están mal, pero realmente de fondo no vamos a cumplir el propósito para el cual el Señor nos diseñó. Y eso va a traer a nuestra vida frustración. ¿Listos? Para eso vamos a empezar hoy, como ustedes vieron, tenemos nueva decoración, tenemos nuevas sugieres que nos van a acompañar de aquí en adelante hasta la eternidad. ¿Si es así? ¿Les gustaron nuestras sugieres hoy? Ah, rico. Las vamos a tener mucho tiempo. Las contratamos, las contratamos por los próximos 50 años. Bueno. Vamos, empezamos una suegra. Una nueva serie. Seguimos, creemos, pero hoy creemos en las misiones. ¿Si? Vamos a entender por qué creemos nosotros en las misiones como iglesia. Y está visto que nosotros, nosotros creemos en las misiones por muchas razones. Miren, miren, nosotros cuando salimos hace 14 años de Unicentro, éramos un grupo pequeño y salimos como un proyecto misionero. Éramos unos misioneros urbanos que veníamos a Ciudad Salitre a compartir del mensaje de salvación. Y hemos venido haciendo la tarea, ¿si? Entonces, eso nos alegra. Y ustedes son parte de ese proyecto. Cada uno de los que estamos en este recinto, somos parte de ese proyecto que se inició hace 14 años en Ciudad Salitre. Cada uno de nosotros lleva esa marca. Somos una iglesia que vino para compartir las buenas nuevas en este sector de Bogotá. Somos una iglesia misionera. Somos una iglesia misionera porque tenemos un grupo de misioneros a los cuales apoyamos en oración, económicamente, y estamos velando por ellos. También somos una iglesia misionera. O sea, nosotros nos identificamos como una iglesia que cree en las misiones. Ahora vamos a mirar dónde soportamos nosotros, bíblicamente, ese creemos en las misiones. Entonces, vamos a ir a un texto. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Todos ubicados? Dice el texto. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Hasta ahí. ¿Listos? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte porque nos hables. Porque, Señor, a pesar de mi incapacidad, Señor, tú me uses y tú te rebeles a nosotros, a nuestras vidas. Y que, Señor, tu palabra nos haga diferentes. Tu palabra es una espada más afilada que una espada con doble filo, que transforma lo más íntimo de nuestro ser. Hoy ruego que tu palabra haga la obra en nuestras vidas, que nos transformes, que nos hagas diferentes para ti, para tu honra y para tu gloria. Señor, no dejes que nada interfiera entre tu palabra y cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Este es un texto muy, pero muy, pero muy interesante. Es el inicio, el inicio de todo. Génesis es el principio de todo. Ahí inició todo. Génesis, en Génesis ocurre la caída del hombre. El hombre falla. El hombre se revela contra Dios. Decide no creerle a Dios y creerle a un desconocido. ¿Recordamos? Y Dios, desde ese momento, inicia el plan de restauración. O sea, empieza, Dios es un Dios supremamente organizado. Y él empieza a diseñar un plan perfecto para volver a acercarse al hombre. Y esa ejecución del plan empieza acá. En este momento, hoy, inicia en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Es el principio de la restauración, de la relación de Dios con nosotros, con los hombres. Y todo comienza acá. Con la construcción de un nuevo pueblo. Es muy, pero muy importante. Entonces, Abraham, ¿dónde vivía? Vivía en una ciudad llamada Arán. Arán era una ciudad bastante contaminada con ídolos. Había idolatría. Era una ciudad. Su padre, Taré, Taré era un fabricante de ídolos, dicen las, dice la tradición. O sea, era, no era fácil, no era nada fácil. Esa reconstrucción que quería hacer Dios con Abraham. Y él selecciona a un hombre. A un hombre que tenía que tener algo especial. Un hombre con el que estableció una relación. Siete veces encontramos en Génesis ese contacto de Dios con Abraham. ¿Sí? Y este texto, el que vamos a tratar hoy, empieza con, y el Señor le había dicho. O sea, es, es, es impactante, es cercano, es directo. El Señor le dijo. Como cuando Dios habla directamente, personalmente. El Señor le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? ¿Sí? Vamos a adentrarnos en lo que le dijo. Lo primero que le dice es, es muy simple. Deja, 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 esa palabra deja, en el original, en el original es lej, leja, en hebreo. Y quiere, quiere decir, déjate a ti mismo. O sea, es, es, es complicado para nosotros. Pero es, aléjate de lo que eres, en otras palabras. Eso, yo creo que a nosotros, es como reseteo total. Es como borrón y cuenta nueva. Lo que le pide, lo que le pide Dios a Abraham, es, es un reseteo total. Entonces, empieza en el versículo uno, pidiéndole lo siguiente. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. En otras versiones, dice, deja tu familia y a tu tierra. ¿Sí? Entonces, en el punto uno, dejen. O sea, lo que estamos buscando es, cómo construir un proyecto de vida. Y las misiones, la misión de Dios, es una misión para todos. ¿Sí? La concepción no es una concepción humana, es una, es una concepción de Dios. Y nosotros estamos inmersos en esa, en esa concepción de Dios. Nosotros somos parte de la misión. Entonces, empieza pidiéndole que deje. ¿Y qué debe dejar Abraham? Lo primero que le pide que deje es su identidad. ¿Por qué su identidad? Deja a tu familia. Miren, en el cercano oriente, es muy, pero muy importante la familia. La familia, los hogares son hogares patriarcales, donde viven los abuelos, los hijos, los nietos, y todos viven en una sola casa. Entonces, allá está la familia del tío tal, aquí está este otro tío. Todos viven en la misma casa. Y la identidad se da por el nombre. ¿Sí? Cuando Dios le está pidiendo a Abraham, deja a tu familia, le está pidiendo, deja tu identidad. Deja a quien eres. Ya no, eso no te hace bien. Esa identidad no es la adecuada. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, nosotros, la familia nuestra, nosotros tuvimos algún ancestro que era sacerdote. Entonces, el apellido era el cure, pero el cure no es un apellido. El cure es de la familia del cura, pero no es un apellido. Curioso, ¿no? Entonces, toda la familia adoptó eso como apellido. Entonces, empezamos a circular en torno a familias. Y lo que, es como si nos dijeran ahorita, ya usted no va a ser aljure, sino va a tener otro apellido. ¿Cuál es el impacto en nuestra vida? Ya usted no va a ser Rodríguez, ya no va a ser Jaramillo, ya no va a ser Gómez, usted va a tener otro, ya no va a ser Benavides. Entonces, eso nos impacta, ¿ahora quién voy a ser? Miren que cuando una persona no conoce sus ancestros, se desequilibra emocionalmente. Cuando una persona es adoptada y normalmente quiere saber quiénes eran sus padres. Y empieza en esa búsqueda. Y uno ve casos por todas partes, porque es su identidad. Aquí, el Señor le pide a Abraham, deja tu identidad. Ahora, tu identidad soy yo. Es la primera petición que le hace el Señor a Abraham. Ya no te vas a identificar con eso. Ahora te vas a identificar conmigo, ¿sí? La segunda, la segunda petición que le hace Dios a Abraham es, deja tu seguridad. La tierra, la tierra, ¿qué representa la tierra? La tierra para ellos representaba el alimento. La seguridad de que yo tengo mañana mi alimento, pasado mañana, yo, eso me da seguridad. ¿Sí? Y yo creo que a nosotros también nos dan, nos da seguridad lo que tenemos. O sea, nosotros, los hombres y las mujeres, queremos tener una casita porque queremos tener seguridad. Eso nos da seguridad. O sea, la seguridad nos la da la tierra. Saber que tenemos donde poner los pies, que no nos van a sacar a patadas. Esa era la seguridad que tenía Abraham. Y el Señor le dice, venga, ya no es esa su seguridad. Su seguridad soy yo. Debes confiar en que yo voy a ser tu proveedor. O sea, segunda, segunda cosa que le pide el Señor para formar en Abraham un, una persona, un misionero. Un hombre con un proyecto de vida exitoso. Porque Abraham fue un hombre exitoso. Entonces, el Señor está formando en Abraham un proyecto de vida. Lo tercero, lo tercero que le pide a Abraham es dejar lo que le contamine. Nos dice, nos dice Josué, Josué 24, nos dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río, habitantes, antiguamente, antiguamente vuestros padres, es decir, Tare, padre de Abraham y de Nacor, servían a otros dioses. O sea, miren, miren la contaminación que vivía Abraham. Cuando Dios saca a Abraham de Arán, lo está sacando de lo que lo contamina. Nosotros tenemos que pensar hoy qué nos contamina a nosotros. A nosotros nos puede estar contaminando de pronto la televisión, programas que no son adecuados para ver, el internet, de pronto el dinero, de pronto el trabajo, de pronto esos pensamientos inadecuados, de pronto una relación que no es correcta, que hace daño, que es pecaminosa. O sea, cuántas cosas nos pueden estar contaminando. A veces lo que leemos, a veces lo que miramos, a veces lo que escuchamos. Todo eso nos está contaminando. Y el Señor definitivamente lo que pretende de nosotros es hacernos nuevos. Él nos dice, no, yo quiero darles a ustedes un proyecto nuevo de vida y los necesito limpios. Tres áreas que nos pide el Señor que dejemos. ¿Cuáles son? Dejar qué. La identidad. La identidad es, o sea, ¿dónde está realmente mi identidad? ¿En mi apellido? ¿O nosotros somos, nos podemos perfectamente identificar como de Cristo? ¿Qué más? Segundo, mi seguridad, ¿verdad? ¿Mi seguridad es Cristo o es lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo sé, lo que yo produzco? ¿Dónde está mi seguridad? Tercero, ¿qué más? ¿Cuál es la tercera? Lo que, lo que me contamina. Entonces, tres áreas que el Señor quiere que nosotros abandonemos. Él quiere que las dejemos. Yo, ustedes han visto alguna, alguna vez, kilos mortales, ¿sí lo han visto? Kilos mortales muestra las historias de personas con sobrepeso y están luchando por su vida, ¿sí? Están luchando por su vida y uno ve unas cirugías muy agresivas donde a las personas les quitan una cantidad loca de todo, de lo que sea. Pero unas cirugías muy agresivas donde se busca darles la oportunidad de vivir. Pero antes de hacer eso, los médicos empiezan a trabajar con las personas emocionalmente, mentalmente, dándoles toda la información para resetear el pensamiento de las personas. Las sacan de donde están, del medio ambiente donde están, para que empiecen a vivir una experiencia diferente, se relacionen de manera diferente, empiezan a escudriñar dónde se construyó esa relación con la comida, ¿sí? Empiezan a mirar, no, esta persona de pronto tuvo algún conflicto familiar fuerte y ahí, y eso tratan de manejarlo psicológicamente, ¿sí? Y todo con el propósito de que la persona no pierda la vida por esos kilos mortales. Yo creo que lo que nosotros, el Señor hace con nosotros es lo mismo. El Señor quiere que nosotros realmente disfrutemos la vida y nos quiere quitar todo lo que nos está haciendo daño. O sea, yo no creo que esté mal tener planes, para nada. Es bueno tener planes, pero mi gran plan está por encima de eso. El gran plan, mi gran proyecto de vida es otro. No es de pronto terminar la carrera, no es de pronto casarme, no es de pronto comprar un carro, no. Mi gran plan es cumplir el proyecto que Dios tiene para mi vida. Y el proyecto que Dios tiene para la vida de todos nosotros es la misión de Dios, ¿sí? Y listos, o sea, la misión, ser misionero no es para unos pocos, no es para estas personas que sirven. Ser misionero es para absolutamente todos, eso es lo que les quiero transmitir. O sea, las misiones son un sueño de Dios para su pueblo, son un plan de Dios para todos nosotros. Por eso, así como a Abraham le pide Dios que deje, a nosotros también nos pide que dejemos. ¿Listo? Lo segundo que encontramos en el texto, en la parte B del versículo 1 es, es lo siguiente. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Lo segundo que vemos es a Dios mostrándole, mostrándole, diciéndole, ofreciéndole un sueño a Abraham. El segundo es, vayan, es ir, ¿sí? Entonces, Dios le ofrece a Abraham un nuevo destino. Y el destino se lo va a mostrar el Señor. Y el guía para llegar a ese destino es el Señor mismo. Yo te mostraré ese lugar. Yo te llevaré, ¿sí? O sea, el Señor tenía un plan con Abraham, un plan para mostrarle un lugar donde él construiría su pueblo, su nuevo, el nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Hoy, cuando nosotros empezamos a mirar lo que a nosotros nos atañe, lo que a nosotros nos ofrece, miren que el Señor también nos muestra un lugar. Él nos muestra el reino de Dios, que es un ahora, pero todavía no. O sea, el reino de Dios lo trajo el Señor Jesucristo. Y es, está, está creciendo, está llegando a nuestras vidas. Es un lugar también, ¿sí? Eso es lo que nos ofreció el Señor. Así como a Abraham le ofreció, le ofreció Canaán, a nosotros nos ofrece el reino de los cielos, ¿sí? Nosotros vamos camino a la plenitud del reino de los cielos. También hay un lugar para nosotros, ¿sí? Nosotros a veces como que lo vemos distante. Lo vemos distante porque no lo asociamos a las promesas que Dios ha hecho. O sea, nosotros necesitamos confiar en las promesas que Dios ha hecho para poder dejarnos guiar por el Señor. Es como cuando nosotros nos montamos en el carro y ponemos el Waze. ¿Quiénes han escuchado el Waze? Cuando nos equivocamos de ruta y nos vamos por otro camino, ¿qué hace el Waze? ¿Qué dice? Recalculando, recalculando y vuelve y nos da una vuelta y trata de volvernos a... Si yo sigo desviándome, ¿qué hace el Waze? Lo mismo, vuelve y repite, recalculando, recalculando. Yo creo que nosotros tenemos dos opciones. O nos dejamos guiar por el Señor para llegar a nuestro destino, al reino de los cielos. O nos quedamos toda la vida recalculando. Dándole vueltas a lo que estamos haciendo. Giramos y giramos en torno a nada y a la frustración de la vida. Como que no le hemos creído a Dios y terminamos dándole vueltas a nuestra vida. Hoy podemos hablar con toda tranquilidad de la fe de Abraham, como el padre de la fe. Sobre él, sobre él empezó la historia de nuestro pueblo, de nosotros. Y lo podemos hacer porque él se dejó guiar por el Waze del Señor, por el GPS del Señor. Nosotros decidimos si le creemos a Dios o no. Es muy fácil para nosotros. Vamos para el punto tres. El punto tres es, confíen, confíen. Dios hará. Ahora, el versículo dos nos muestra, nos dice, miren lo sencillo que es para nosotros. Entonces, le dice el Señor a Abraham, haré de ti una gran nación. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Por qué saben ustedes que es verdad? Haré de ustedes, haré de ti una gran nación. ¿Por qué esa es una gran verdad? Miren, nosotros hoy podemos ver nuestras vidas. Nosotros somos la nueva Israel. Entonces, lo que le prometió a Abraham, se cumplió en nosotros. Somos muchísimos, la nación de Dios somos nosotros. Primero, sigamos mirando. Te bendeciré y te haré famoso. ¿Abraham es famoso? ¿Sí es famoso? ¿Y cómo sabemos que es famoso? Miren, hoy estamos hablando de él. Hace, hace cuatro mil años pasó esto. Y hoy estamos hablando de Abraham. ¿Sí? Hay tres de las religiones monoteístas más importantes que tienen como base la historia de Abraham. Igual que nosotros. O sea, Abraham es famoso. ¿Le cumplió Dios a Abraham? Listo, fácil. Serás una bendición para otros. ¿Fue una bendición para otros? Fácil, sí. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, ¿qué podemos encontrar en Abraham? Un hombre que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Ese creerle a Dios para nosotros es hoy evidente. Para nosotros es fácil. O sea, Dios le cumplió en todo a Abraham. ¿Sí o no? Fue absolutamente fiel. Es fácil. Para nosotros eso es, pues eso ya lo dijo, pero él no lo vivió así, Abraham. Pero Dios sí le cumplió así. O sea, para nosotros es muy fácil porque ya no es cuestión de fe, es una realidad histórica. Hoy nosotros somos fruto de esa realidad histórica. Entonces, no hay que tener fe para eso. Hay que leer un poquitín de historia. Y sabemos que Dios le cumplió a Abraham. ¿Qué nos prometió Dios a nosotros? ¿Cuáles son las promesas que Dios nos hizo a nosotros? ¿Cuáles? ¿Qué promesas tenemos nosotros? Hola, pilas. Hacen falta los caballeros. ¿Cuáles son las promesas que? Hacemos falta los caballeros. En abundancia. ¿Qué promesas nos hizo Dios a nosotros? ¿Cómo? Salvación, vale. Estará con nosotros, vida eterna. Vamos a estar con él por la eternidad. O sea, miren que esas promesas podemos tener la certeza de que Dios las va a cumplir. Es más o menos, yo me imaginaba una ilustración que de pronto no les gusta, pero no me interesa. Se las cuento de todas maneras. Yo me imaginaba un huevito, un huevito, un huevito. ¿Qué es lo que uno ve del huevito? La cáscara. Pero yo estoy totalmente seguro que todos ustedes saben que hay por dentro. Yo lo rompo y ustedes saben que hay. Está la clara y la yema. ¿Listos? Es lo mismo. Para nosotros, nosotros lo que vemos en este momento son las promesas. Pero estamos totalmente seguros que por dentro está una realidad para nosotros. Hay perdón de pecados. Hay salvación y hay vida eterna juntamente con él. Podemos estar totalmente seguros. Eso, eso nos permite dimensionar nuestras vidas de una manera diferente. Entonces, las promesas para nosotros también son reales. Lo primero, el Señor nos, le pidió a Abraham dejar. Lo segundo, que le pidió el Señor a Abraham fue vaya. Y lo tercero es confíen. Nosotros hacemos parte de esa misión. Nosotros somos fruto de esa misión. Bueno, cuando uno mira, cuando uno mira, cuando uno mira, no, vamos a tomarnos unos segundos para de pronto orar. Ahí donde estamos. Vamos a orar pidiéndole al Señor por lo anterior. Vamos a pedirle al Señor, vamos a tomar unos segundos, aprovechar que no somos tantos y podemos tomarnos unos segundos orando. Vamos a orar porque el Señor nos permita dejar lo que no es correcto, lo que nos contamina, lo que nos está haciendo daño, lo que le roba la primicia en nuestras vidas al Señor. Nuestra seguridad, nuestra identidad, lo que nos contamine. Vamos a pedirle al Señor en oración por 15 segundos. Vamos a pensar y vamos a orar por unos segundos pidiéndole al Señor que nos limpie. ¿Listos? El Señor, el Señor le, le, le. Invita directamente a sus discípulos de la siguiente manera. Les dice en Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando uno mira este vayan, este vayan es mientras caminan, mientras van por la vida. Esa invitación, esa invitación que hace el Señor es una invitación, no una invitación excéntrica donde yo tengo que viajar a la India o al Medio Oriente. No, es una invitación que hace a todos los creyentes a mientras vamos por la vida compartir del mensaje del Evangelio. No hay nada que produzca más satisfacción en el hombre que eso, que compartir el mensaje del Evangelio. Miren, pruébenlo. O sea, yo a lo único que los invito es a probarlo. Cuando hay familias restauradas, cuando hay personas que dejan el pecado y empiezan y vuelven al Señor, empiezan una nueva vida, nosotros vamos a sentir un gozo, una alegría indescriptible. O sea, sumemos esa alegría a nuestras vidas. Y eso ocurre porque nosotros estamos cumpliendo, estamos cumpliendo el plan, el plan de Dios, el proyecto misionero de Dios. Las misiones son un proyecto, son el proyecto de la vida. No existe una razón diferente para vivir que esa. Mientras vamos por el camino, compartamos el mensaje del Evangelio. Donde estemos, con los compañeros, con los amigos, con los enemigos, con los vecinos, con todas las personas que nos rodean, nosotros somos misioneros. Así como Abraham es el principio de las misiones, es el principio de esa triple bendición que a nosotros nos cobija hoy, de la misma manera nosotros estamos llamados a hacer bendición para otros. Dejar, ir, ir y creer, confiar. Él estará con nosotros. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Señor, queremos dar gracias por tu palabra, por la verdad de tu escritura, Señor. Y hoy oramos por nosotros, porque nosotros entendamos que las misiones son un proyecto de vida para todos los creyentes. Que entendamos, Señor, en lo cotidiano, que somos responsables de que las personas de nuestro entorno puedan acercarse a ti, conocerte y disfrutar de lo que nosotros disfrutamos hoy, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a dejar lo que no es correcto en nuestras vidas, Señor. Señor, que nuestra identidad seas tú, que nuestra seguridad seas tú, que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Señor, tú tienes un lugar para nosotros, un destino para nosotros, Señor. Y nosotros ya podemos disfrutarlo desde hoy. Ya no requiere una gran dosis de fe. Nosotros hemos visto tu obrar en la historia. Señor, ayúdanos en nuestra poca fe para que podamos caminar de acuerdo a ese plan perfecto que tú tienes. Que podamos sentirnos satisfechos y decir, como dijo Pablo, he corrido la buena carrera, he terminado la carrera. Que nosotros podamos terminar nuestras vidas satisfechos porque hemos cumplido con esa misión que es el proyecto de nuestras vidas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Rogamos, Señor, perdón por las veces que hemos dejado de hacerlo. Rogamos perdón por nuestra negligencia, nuestra apatía, Señor. Porque nuestra comodidad a veces nos gana. Yo ruego porque cada uno de nosotros tenga en el corazón el dar testimonio. El mostrarte a ti como la única verdad en la historia. La única verdad que da una oportunidad para un mundo perdido, un mundo en crisis. La única verdad, Señor, que puede llevarnos a nuestro destino. Gracias, Señor, por escucharnos, por hablarnos. En Cristo Jesús. Amén.